Es tan linda, cuando la vi por primera vez era como que ya la hubiera visto. Me la imaginaba así, tal cual es. ¿Y a mí cómo me imaginabas? De tu cara nunca me olvidé. Bueno, ya está, ¿eh? ¿Está? Sí, espero que te guste lo mejor que pude hacer. Sí, sí, me encanta. Estás buenísimo, mi amor. Estás muy alta. Perdón, que Ariel me dice que puse tacos. Está bien, estás linda. Bueno, ¿vamos a la cama? No, no, o sea, vos a tu cama y yo a la mía, ¿no? O sea, soy de futuro, pero estoy chapada a la antigua. No, no puedo, me tengo que quedar a vigilar las camaritas hasta que venga Jaime. ¿Vos vas a vigilar? Sí. ¿Y pero si te apagás y te quedás solo y...? Mi amor, estoy viendo mejor y si me apago te llamo y me venís a encender. ¿Querés? Sí. Te amo. Yo más. Chau. 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 Guarda con los tacos. ¿Qué es la cara del pelo? ¿Se quería abandonar? Le pasa por cancheros, por eso le pasa. Por taradas, por pensar que vamos a salir corriendo cuando nos ofrecían casamiento. A ver qué cosa. Chicas, esta se la seguimos a muerte. A muerte. Se deben querer matarse. Otro, otro, otro. Ahora. Camilo, Camilo, poneme en speaker. La rama quiere hablar con todos. Listo. Muchachos, así que mañana se casan. A no te puedo creer, se lo contó a todo el mundo. No, estamos al horno, estamos al horno, lo que dice al horno. Relájen, Giles, es una joda de las chicas. Las escuché recién, parece que se enteraron que ustedes les iban a hacer una joda y se adelantaron. Chau. Mamita, ¿me copias? Sí, te copio. ¿Tenés a las chicas ahí? Otra vez, otra vez, por el ajuste de tuercas, ¿eh? Sí, 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 acá están riéndose ustedes. Vamos a ver quién ríe mejor. Llévalas a posición. Dale, dale, copiado. Otro, otro, otro. Chicas, chicas, perdón, las necesito un segundo. Pará, cuidado, cuidado con lo que vas a decir porque somos tres mujeres casi, casi casadas. ¿Qué pretende usted de nosotras? Es que Vale tiene que hacer unos planitos para el video, entonces me pidió que las busque. No, pero esa película no tiene arreglo. Aparte lo va a arreglar, pero necesita unos planos en exteriores por la luz, por favor, así como están. Bueno, encima hay que ir. Dale, dale, la gama, dale. Es un segundo, un segundo y ya está. Bueno, también lo trono. ¿Pisaje? Yo no quiero salir así, Paz. Este, ¿me consigues unos tacos? Porque viste que en la tele encoge un cuerpo. Sí, banquen, banquen que la busco a Vale, ¿sí? Vale, las actrices ya están en posición. Ok, tronquito. ¿Esto es parte de la grabación? Gracias. ¡Novios! ¡Ay, qué alegría! Ay, Rami no lo puede creer. No, no lo puedo creer. Ya te va a tocar a vos, ratita, sí, pero no. No, sí, sí, pero no. No, no, nada de pero, viejo. Acaba de ver Casorio, eso sí. ¿Pero de qué lado estás vos, ratas? De las novias. Ya. ¡Pase, jueza! Adelante, por favor. Va, jueza. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Los novios están. Faltan las novias. Acá estamos. ¿Listas? Para dar el sí. Sí, pero... En esta historia no entran peros ni oseas, ¿está bien? Con las chicas estuvimos hablando y... Después de esa puesta en escena, de esa demostración de amor... Nada, nos hicieron cortar poleas. Sí, sí, la verdad es que tenemos novios divinos. Divinos, divinos y muy comprometidos, así que... Era hora de hacernos cargo de este amor, ¿no? Y gracias a Nico y sus contactos... Hoy nos puede acompañar la jueza de paz, Mariano Torre. Mariano Torre. No, perdón. No, 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 no. Oye, una cosa. No, me parece que por ahí sería mejor un hombre, un juez de paz. Yo conozco a un hombre que se llama Guillermo. No, 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 pero en este caso, no, no. La jueza de paz nos viene con manillo al dedo. Pero los anillos... Checa se encarga de todo. ¡Ey! ¿Qué les pasa? Vamos, activen. Nos casamos ya. Siéntense. Sí, por favor. ¿Vamos a iniciar la ceremonia? Qué raro, ¿no? Digo, que le regales un libro a la nena que cuando viajamos al futuro fue tu novia. Sí, sí, muy raro. ¿Celos, tal vez? Escóndete, escóndete que es Juan Cruz. ¿Ese Juan Cruz? ¿Está en ese tipo? Simón, ¿no te da bronca ver eso y no poder hacer nada? ¿Dejar que manipule así a esa chiquita? Sí, pero tenemos que dejarlo hacer ahora. Para que en el futuro ella termine con él. Él se ríe ahora, pero ella se va a reír hoy, tío. ¡Gracias! Gracias.